Me gustaría que fuera conmigo a Mateo capítulo 28 el verso 18 al verso 20 que es nuestro verso principal Donde la palabra del Señor dice y se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Comenzamos a ver lo que representa la gran comisión el mandato de la gran comisión Esta es la orden de Dios de Jesús a través de verdad de Dios a través de Jesús en nuestras vidas en el día de hoy Lo que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que cumplir y hemos comenzado a definirlo correctamente Y viendo lo que esto representa si pensamos que la humanidad no tiene valor Que la humanidad está perdida y que no sirve para nada que esta carne se tiene que perder Y que en realidad el hombre tiene que verdad el hombre tiene poco valor la humanidad tiene poco valor No vemos la razón por la cual el nosotros predicar el evangelio Porque detrás de la predicación del evangelio no tan solo está la reconciliación de Dios con el hombre Es transformar al hombre aquí en esta tierra para que cumpla con su misión Y llenemos esta tierra de hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios La gran comisión es parte del pacto de Dios con el hombre Para aquellos que no conocen muchas muchas cosas de la Biblia La Biblia nos habla claramente y sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento O Antiguo Pacto y Nuevo Pacto Una de las cosas más poderosas que nosotros podemos ver de Dios Es el pacto que Dios hace con el hombre con la humanidad Hay muchos versos en el Nuevo Testamento que nos dicen Que no pudiendo jurar por otro mayor hizo un juramento por sí mismo Hizo un juramento por sí mismo Dios juró por sí mismo Y por eso es que envía a Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario Dios tenía un compromiso un pacto que nadie lo obligó a él a hacerlo Pero él se obligó a sí mismo a hacerlo por amor al hombre Y cuando nosotros miramos la gran comisión La gran comisión es parte del seguimiento de ese pacto de Dios con el hombre Génesis capítulo 9 Mira lo que pasa en Génesis capítulo 9 el verso 1 al verso 5 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra Y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo Pero carne con su vida que es su sangre no comeréis Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas De mano de todo animal la demandaré Y de mano de hombre De mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre Y continúa Dios hablando con Noé Oiga bien y anota esta frase Oiga el pecado El pecado del hombre No quitó el deseo De Dios De que el hombre dominara la tierra ¿A qué me refiero? Cuando Dios crea al hombre Le dice al hombre Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar ¿Cierto? Y al final dice tenga todo dominio Sobre todas las cosas El hombre peca Cuando entramos a Génesis 9 La Biblia dice que llegó a un punto Donde la maldad era tanta Que Dios viene y trae ahora el famoso diluvio Y elimina toda esa generación Y ahora cuando Noé sale del arca Dios ratifica su pacto Y Dios está diciendo El pecado del hombre No me ha quitado el deseo De que el hombre domine Sobre toda la tierra No importa lo malo y lo corrupto Que el hombre se volvió El deseo de Dios Es que todavía el hombre domine Sobre toda la tierra Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento La gente no realiza Que uno de los llantos Gemidos Dice la Biblia De la creación Es ver la manifestación De los hijos de Dios La iglesia quiere ver La manifestación de Dios Pero la creación Quiere ver La manifestación De los hijos de Dios Porque la tierra Dice la Biblia Que está sujeta Y lo único que va a quitar El problema En que se encuentra El planeta tierra Es cuando los hijos de Dios Tomemos autoridad Sobre la tierra Tomemos dominio Sobre la tierra Conquistemos la tierra Y la tierra completa Está gimiendo Está clamando Que tú y yo Hagamos lo que tenemos que hacer Para cumplir la misión Yo quiero que tú sepas Que hay gente allá afuera Que están esperando Que tú progreses Que tú prosperes Que tú sigas hacia adelante Que tú le hables Que tú le administres Alguien Que tú le vas a inspirar Vayamos A la historia De la humanidad Por un momento Y veamos De forma breve Como la Biblia Nos muestra Esta transición Y esta continuidad Sabe La gran comisión No es un plan B Yo quiero que usted entienda Que la gran comisión Es una versión moderna De Génesis 1.26 Génesis 1.26 es Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Conforme a nuestra semejanza Y señores Los peces del mar ¿Qué pasa? De ahí el hombre peca Y viene Noé Y Dios le dice a Noé Lo mismo Multiplícate Llena la tierra Comienza de nuevo De ahí Dios envía ¿A quién? A Jesús El último Adán Y luego De que él muere Y resucita Ratifica El mismo pacto Con Mateo 28 Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ahora vayan Y hagan Decir En el cielo janza En el cielo Al menos De que él muere En el cielo De que él muere